Yorcha, una pregunta simple me dice, recientemente acabo de enviar mi petición de inmigración familiar. Yo soy ciudadano, me dice a quién está pidiendo. ¿En cuánto tiempo debo considerar alarmante que no me den respuesta a mi petición? Ah, George, un recibo le va a llegar. O sea, cuando una persona ingresa a una solicitud familiar, que es con la I-130, se envía a inmigración y le debe llegar como al mes, dos meses máximo, un recibo de UCI, le llaman fee receipt, que le están diciendo que recibieron el paquete, la solicitud y es un recibo del dinero que pagó de cuota. También se puede meter en línea y buscar el estatus del caso, pero dudo que va a encontrar nada sin el número del caso aún. Entonces, solo o llamar al número 800 que he dado también. Pero yo diría que la espera normal para no ponerse a preocuparse y a perder sueño, ahorita es de unos 90 días mínimo para que le manden algo. Entonces, si lo acaba de enviar, dice recientemente, tranquilo, paciencia, no significa que hayan perdido su solicitud, sino que hay una aglomeración de solicitudes.